Desde ahora, ¡vamos! Mucha técnica hermano, mira, musicalidad Remix Bassi, trap, music ¡Suscríbete! ¡Pregador! ¡Vamos! ¡Pregador! 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 ¡Preg EXA INJUST DESC ¡CREDIENTS! ¡Diez! ¡Tiempo! ¡Traco! ¡Desde ahora vamos! ¡Desde ahora vamos! ¡Desde ahora vamos! ¡Desde! 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 ¡Desde ahora vamos! ¡Desde! 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 Cinco ¡Tiempo! ¡Vamos! Cinco ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Vamos! ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Vamos! ¡Tiempo! 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 ¡Fuerte el aplauso hermano! ¡Para estos dos máquinas! ¡Maquinones cabros! ¡Maquinones! ¡Ves Beco! ¡Mister Androide! ¡Carlito! ¡Por favor! ¡Necesitamos sacar un ganador! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Traco hermano! ¡Pasa la final! ¡Fuerte el aplauso!